Hola, bienvenidos. Mi nombre es Dan Silvero, soy asesora de imagen y estamos aquí en Marcando Tendencia. Hoy nuevamente la tenemos a la doctora Tunia Begué. ¿Cómo estás, Tunia? Hola, Dan. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Un placer estar en tu programa. Gracias. Contanos un poco cuáles son las alternativas que tenemos, por ejemplo, en las pieles, que es tan importante para marcar una primera impresión. ¿Cuáles son los productos que tenemos como una solución inmediata, que sea rápida? Contarles lo que a mí por ahí me encanta porque tengo una fiesta y me lo soluciona muy rápidamente. Bueno, por suerte hay cositas como para salir del paso, para gente que está por ahí como muy cansada, para nosotras que trabajamos mucho, que por ahí tenemos un evento y tenemos que recurrir a algo rápido. Hay tratamientos refresh, hay cosas que puedes hacer en tu casa, hay unos parches multivitaminados. Esos me encantaron. No saben lo que son esos parches divinos. La verdad que me encantó. Aparte, súper fáciles de aplicar también. Fáciles de aplicarte, los aplicas en tu casa. Lo puedes hacer en consultorio, pero por ahí si no tenés tiempo también hay opciones para hacerlos en tu casa. Parches transdérmicos que actúan a nivel corporal, a nivel facial, a nivel de bolsas, de papada, de rostro en general para darte mayor refrescada. Yo creo que muchas veces uno se quiere ver como súper natural, ¿no? Y estamos dentro de esa búsqueda. Antes, cuando veíamos, por ejemplo, la gente que se aplicaba el Botox, mujeres y hombres, la verdad que era como uno se quedaba impresionado de la cantidad. Y está muy bueno porque se ha comenzado, eso ya no sucede tanto, ¿verdad? No sucede tanto. Es una nueva tendencia dentro de medicina estética y de medicina en general. Buscar esto de hacer, digamos, empezar con tratamientos preventivos a más corta edad, así no tenés que llegar por ahí a la cirugía o a una cosa más drástica a cierta edad. Claro, el cambio también. El cambio rotundo, claro, que no se note. Ya no se usa más ese estilo californiano, se llamaba antes el Botox con la cara planchada. Ahora se usa, sí, eliminar arrugas, eliminar signos de envejecimiento, de cansancio, pero sin eliminar rasgos naturales, de ingestos. Claro, eso para mí es fundamental. Yo creo que lo que siempre hablábamos, hablamos de que de verdad una mujer y un hombre en los cuales no pierdan su esencia es muy importante. Ahora, ¿quién no quiere verse bello, verdad? Eso es fundamental. Pero bello también significa esto de aceptarse como es, pero poniéndose algunas cositas para aplicarnos y que quedemos divinas y esplendidas. Creo que es fundamental, para mí es fundamental. Claro que sí, en hombres y en mujeres, como siempre digo. Y cada vez a más corta edad. Sí, totalmente. Yo creo que eso es así. ¿Hay algún tratamiento que nos puedas recomendar para este otoño-invierno? Así como recomendable 100% y que lo podemos hacer con seguridad y tranquilidad. Si no querés someterte por ahí a algo muy drástico, el invierno es ideal para tratar cualquier tipo de manchas, arrugas profundas, con tratamientos un poco más drásticos. Pero si por ahí querés algo un poco más suave, la radiofrecuencia tripular, la radiofrecuencia fraccionada, son opciones bárbaras. La medicina ortomolecular, todo lo que sea. Contanos un poquito así, muy cortito, porque después vamos a tener otro programa con la doctora que nos va a contar puntualmente de eso. ¿Vamos a tener para el próximo programa ortomolecular? Vamos a tener ortomolecular para el próximo. Y nos vamos a esplazar más. Bien, perfecto. Bueno, gracias Doc por venir. No, por favor, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Y recuerden de seguirnos en Canal E. ¡Gracias!